¡Libera! 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 Bueno, esto ya se veía venir. Mozos de escuadra, nada. Y cantidad de españoles en Urquinaona, o en Plaza Cataluña, o mal llevados. Debería de ponerse de acuerdo la inteligencia, que hay mucho mamón en todos los sitios. Pero es ir por nosotros mismos. Nada, somos cuatro gatos. En un punto que creo que va a pasar el rey en tres minutos. No podrá pasar. ¡Libera! 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 ¡Libera!